...del general Liber Sedeni en el centenario de su nacimiento. Bueno, vamos a leer este... saludos. San José, 15 de diciembre de 2016, presidente de la Junta Departamental de San José, señor Edil Adrián Echegolper. Agradezco tan amable invitación al centenario de nacimiento del general Liber Sedeni, no pudiendo acompañarlos, ya que me encuentro en la ciudad de Montevideo, en la Asamblea General, aprovecho la oportunidad para enviarles un saludo a las autoridades presentes, al cuerpo legislativo y público en general. Sin otro particular, saluda muy atentamente a Rubén Basigalupe, diputado por San José. Montevideo, 15 de diciembre de 2016, señora Presidente de la Junta Departamental de San José, Edil Adrián Echegolper. Tení mayor consideración. Por la presente, hago llegar aquí y a los ediles de la Junta Departamental de San José, nuestro agradecimiento por la sesión de la noche de hoy, conmemorando los años del nacimiento de mi padre, el general Liber Sedeni, a la cual no podré asistir como hubiera sido mi deseo. Pero sepan que valoro mucho vuestro gesto. Prometo encontrarnos pronto y recordar para revivir los buenos tiempos que compartimos cuando vivimos en Antigua. Reitero mi agradecimiento a todos. Recibe un abrazo para toda tu familia. Giselle Seren. Bueno, le voy a solicitar al compañero Edil Germán González que nos sustituya la presidencia de la noche de hoy. Gracias. Gracias. Bueno, primero saludar al diputado Walter de León, a las autoridades del Frente Amplio, al señor presidente del Frente Amplio, y a las autoridades presentes y al público general. ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el señor Edil Andrés Pintaluc. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a decir algunas palabras, señor presidente, que de alguna manera nos toca profundamente porque si bien cuando Serenky comenzó a trabajar, digamos, como candidato a la presidencia de la Frente Amplio, en su primera candidatura, nosotros aún éramos menores de edad. Pero ya éramos adolescentes y de alguna manera comprendíamos todo lo que se estaba gestando, y sobre todo era bastante impactante aquel grupo nuevo que se supose en el Frente Amplio, compareciendo con fuerzas políticas de izquierda, fuerzas del Partido Nacional y fuerzas del Partido Colorado, fuerzas cristianas también, estaba el PTC ahí, inclusive, si mal no recuerdo, fue el propio PTC quien prestó en esa primera oportunidad el sublema para unir al Frente Amplio que la fórmula la integraban Serenky y Crotogin. Y me quedó ese recuerdo de la adolescencia, de ese acto final que hizo el Frente Amplio en esa primera experiencia a la presidencia de la República. Recuerdo que el Comité Central del Frente Amplio estaba en la intersección, si yo no lo recuerdo, porque no me equivocaron, acá hay muchos Frente Amplistas que están en el presente, que podrán corregirme, pero si yo, la memoria no me falla, el Comité estaba en Calle Antigas, casi 18, porque hoy figura el comercio de América Latina, aproximadamente por ahí estaba la cosa. Y ahí fue el acto final. Y recuerdo también que en ese acto final, a mí me sorprendió, fue una medida de marketing en su momento muy impactante, ¿no? Recuerdo que la mayoría de los militantes iban con una suerte de vela o un vaso con vela, como para que no, como una antorcha, algo así, con eso comparecieron alante. Y en ese acto, obviamente, que estuvo, naturalmente que estuvo yo en Serenky. Y bueno, quería comenzar con eso, porque me vino a la memoria, antes de hablar algunas cosas que van por respecto a lo que fue la vida de este enorme ciudadano, que naturalmente, el Frente Amplista seguramente tiene el orgullo de que fue fundador de su partido, y fue quien, de alguna manera, hizo grande al Frente Amplio, pero que también, yo creo que su figura, como los grandes hombres de este país, dejan de ser, de alguna manera, del Frente Amplio y pasan a ser de todos los inúmeros. En ese sentido, bueno, recordar que Serenky inició sus estudios en el 33, en el 1933, que tres años después se recibió de Alfredis, que llegó al grado de coronel en el 58, que en el 63, si hay en la general, que en 1959, señor presidente, nosotros éramos muy niños en esa época, pero supimos por nuestros padres que lo que fueron las famosas inundaciones del 59, y así Serenky tuvo una participación muy especial al frente de su batallón, no sé cómo se llamaba, en la zona de Paso de los Toros, por la creciente que existía en el Rincón del Bonito. Tuvo una carrera militar muy prolífica, cumpliendo actividades dentro y fuera del país, en Uruguay, en México, en Estados Unidos. Llegó a ser jefe de la región militar número 2, acá en San José. Y de eso también tengo algún recuerdo, porque nosotros tenemos, por cosas de la vida, tenemos un amigo, Raúl Barta Reiche, que es su padre, y ahora lo ascendieron a general, pero era el coronel Barta Reiche, estaba bajo las órdenes de Serenky, de manera que yo sabía un poco de la vida de Serenky, y en esa época también después lo ascienden, y va a la región militar número 1, con asiento en Montevideo. De definición vallista, se desempeñaba, como general también se desempeñó, en los años 68 y 69, en la época de Jorge Pacheco Areco, como presidente. Esto de alguna manera le fue, lo que le llevó a Algonper, con el Partido Colorado a Serenky, las medidas, bueno, las duras medidas que tomó Pacheco Areco en esa época, también anda por allí una, hay todo un añadidía que a Serenky también, se distanció también del Partido Colorado en esa época, por un acuerdo que hicieron a nivel inmobiliario, un canje de propiedades que se hizo en nivel inmobiliario, entre la Iglesia Católica y el Ejército, y esto también a Serenky lo disgustó mucho. en cuanto a su dedicación política, se fue promocionado primeramente, antes de que fuera candidato a la presidencia no se pudo bajar el tema, pero sí lo pudieron hacer para el 71, con el impulso de Alvaro Roayo, de San Juan Miguelín, saludamos a los diputados, a la autoridad del Comité Europeo, y bueno, y así fue que en el 71 entonces, fruto de la concertación de diferentes grupos, sectores, y de gente afínera, a la izquierda, se fundó el Frente Andalucía. Luego, bueno, sucedieron las cosas lamentables que empezaron a suceder en este país, antes del golpe de Estado, viene el golpe de Estado, y el 9 de julio del 73, se realizó una manifestación pública, contra el golpe de Estado, del 27 de junio pasado, y ese día Serenky fue apresado, junto a Víctor Vicar, ambos se encontraban, en la casa del Coronel Carlos Zucratey, fue liberado en forma provisoria, el 2 de noviembre del 74, pero el 11 de enero del 76, volvió a ser arrestado. En el 78, acá empieza a consagrársela, a mayor arbitrariedad, fue condenado por el Supremo Tribunal Militar, a 14 años de prisión, y a la pérdida de su rango militar, acusado de sedición y traición a la patria, durante su cautiverio, se hicieron campañas por su libertad, en todo el mundo, las que junto a su espíritu y vocación democrática, lo transformaron en una figura política de prestigio, y renombre internacional. Y acá me detengo, señor presidente, yo quiero compartir algo que, que me vino a la memoria justamente, recordando estos, dramáticos hechos, por cosas del destino, justamente en ese año, nosotros estábamos en Panamá, y ya se había formado la concertación democrática. Aquí estaba, Luis Omar Reina, Juan Raúl, estaba Pita, también. Y me acuerdo, perfectamente, que en Panamá se organizó un festival, con artistas nacionales e internacionales, que se juntaba dinero, y se enviaba ese dinero, la concertación le enviaba, este, para el...